Amigos de A Todo Terreno, nos encontramos con el concejal departamental de Cochabamba, hablamos del doctor Edwin Jiménez. Bien doctor, adelantándonos como siempre en este día del niño, hay algo de tristeza por ahí en los niños que están en la calle, ¿cuál es su sentimiento que ya se acerca en estas fechas? Bueno, primero felicitarlos porque están llevando alegría a los niños que son de escasos recursos, particularmente son los niños que vienen de provincias alejadas, que pues tratan de subsistir día a día, precisamente en algunos casos pidiendo unos centavos en la ciudad de Cochabamba. Pero creo que debemos hacer algo, debemos hacer mucho más para favorecer a los niños y no solo dedicarnos el día del niño. Nosotros como Consejo Municipal, por ejemplo, hemos sacado una resolución que instruye que todos los niños de manera gratuita y acompañados de una persona mayor podrán ingresar a todos los parques, llámese parque de la familia, parque vial, parque del bicentenario, parque acuático, etc. Pero más allá de ese aspecto hay que buscar políticas que nos permitan generar fuentes de empleo dignas, permanentes para sus padres, para que los papás no se vayan a España, no se vayan a la Argentina, no se vayan a Chile, a Estados Unidos, al Brasil y dejen a niños al cuidado de familiares o inclusive hasta de tíos, de amigos. Entonces creo que debemos, cada uno en la responsabilidad que le corresponde a nivel departamental, municipal, nacional, buscar la posibilidad de darles mejores condiciones de vida a los niños. Desde el Consejo Municipal nosotros tenemos una comisión municipal de la niñez y adolescencia que está conformado por representantes de diferentes sectores de los niños trabajadores y representantes de ONGs donde pues tratamos de que se apliquen políticas en favor de los niños, niñas y adolescentes. Es una tristeza, doctor, que en este momento se ve en las calles a niños trabajando. Esa sensación deja a todos los cochabambinos un poco tristes por ahí porque hay personas que no tienen recursos y hay personas que sí tienen recursos, pero es a viceversa. Si usted verifica puede encontrar niños trabajando en la Libertador Bolívar lavando autos, en el cementerio, puede ver en las calles lustrando zapatos, pero son niños que se están ganando la vida o los centavos de manera digna, de manera sacrificada porque tienen menos posibilidades de esforzarse pero sin embargo lo hacen. Creo que los niños trabajadores son un ejemplo para las personas mayores. Hay personas que están jóvenes, que están con fuerza, pero buscan manera más fácil de conseguir recursos, delinquir en algunos casos, pero los niños no hacen eso. Entonces creo que los mayores también deberíamos aprender de los niños. A ver, doctor, ¿qué les puede decir a los niños en este 12 de abril? A ver, su felicitación a sus hijos, a los niños de la calle, a todos los niños en especial. Bueno, primero que se olviden de todo el sufrimiento, de todo el dolor que tienen día a día, que la pasen bien, que pueden ir a todos los parques administrados por EMABRA, por la alcaldía, y pueden ingresar no solo los niños de manera gratuita, sino también acompañados de personas mayores ese día. Felicitar a ustedes por la labor que están haciendo y decirles que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que a futuro vendrán mejores días para ellos. Bien amigos, de todo Tesseno, concluimos el experimento social con los niños, de alegrarles, de sacarles una sonrisa y un consejo para todos los padres de familia, hay que amarlos, quererlos, mimarlos a nuestros hijos, porque ellos son la razón de nuestro vivir, así que a tomar nota, porque los niños también tienen derechos y obligaciones. ¡Gracias!